The Amps acaba de optimizar algunas hormigas de la isla perdida en conjunto con algunas hormigas pay to win y acaban de mejorarles las habilidades o skills 3, 4 y 7. Hoy veremos el antes y el después de estas hormigas y sobre todo algo muy importante que posiblemente en el evento de navidad vayan a añadir una skin o una nueva piel para la apariencia de los insectos. Antes de empezar mi hermosa gente AppGallery está ofreciendo 15% de cashback en tus compras de lunes a jueves y de viernes a domingo 20% de cashback. El cashback es parte de devolución que te van a devolver a ti por hacer compras en esta aplicación. Lo que nosotros tenemos que hacer es descargar AppGallery, los links están en la descripción de este video y sobre todo si necesitas soporte o más ayuda está el Discord para que tú te puedas apoyar de las personas profesionales por parte de AppGallery. Lo que van a hacer gente es descargar The Amps dentro de AppGallery y cualquier compra que hagan dentro del juego les van a dar cashback. Esto es muy importante para que ustedes puedan aprovecharlo. Lo que van a hacer es darle en Yo y empezar a crearse una cuenta y den Huawei. Esto ya muchos deben conocerlo es como crearse una cuenta en Google Play, así todo normalito. En este caso cuando vayan a darle iniciar sesión o crearse un Huawei, les va a pedir que instalen HMS Score. Esto es importante de que lo instalen porque estos son los servicios que te permiten a ti hacer transacciones dentro de AppGallery. Es completamente seguro AppGallery así que yo 100% lo recomiendo. Aquí se acuerdan en sus inicios nos ofrecían cupones de descuento. Listo gentita, vamos a empezar con las hormigas free to play porque las hormigas pay to win tuvieron otros cambios importantes y generales. Sea arquera, transportadora y guardiana, dentro de su cuarta y quinta habilidad al inicio todas estas tipos de hormigas, estamos hablando de las hormigas de la isla, tenían un 76%, 76% de defensa y 76% de daño. Todas las hormigas, arqueras, guardianes y transportadoras de la isla en este caso. Ahora lo que hicieron es que pasaron de tener antes 76% y ahora a tener 86%. Eso significa que incrementaron 10% en su tercera habilidad que da defensa y ataque un 10% más en su cuarta habilidad. A los tres tipos de hormigas, arqueras, transportadoras y guardianas. ¿Qué pasa si esta hormiga da vida en la séptima habilidad? Pero tengan en cuenta que hicieron los cambios también en la séptima habilidad. Tuvieron cambios en la tercera, en la cuarta y en la séptima habilidad. Si esta hormiga es de vida, le incrementaron un 5% más de vida a todas las hormigas, sea arquera, guardiana y transportadora. Le incrementaron 5% porque antes tenía 25% y ahora como pueden ver tienen 30%. Con estrellas, siempre vamos a hablar con estrellas. Ahora, ¿qué pasa si una hormiga es de daño? Por ejemplo, la Berserker. Por acá la vamos a chequear. Sea arquera, transportadora y guardiana en la séptima habilidad si daba ataque o defensa, pues al inicio tenían un buffo del 66%. Ahora lo que hicieron es que aumentaron ese buffo del 66% al 73%. Le subieron 7 puntos más, ¿ok? Si es una hormiga que da vida, 5% más. Y si es una hormiga que da daño o defensa, 7% más, ¿ok? Entonces, esos son los cambios en generales que existieron en las hormigas de la isla perdida, ¿ok? Ahora se viene algo muy interesante que esto si no me lo esperaba. Ustedes saben que la hormiga fantasma, la proata y la tetraponera no van a sufrir cambios porque estas, por alguna razón, como son hormigas de la primera generación Pay to Win, se excluyen de estas mejoras, ¿ok? Por eso es que ahorita ustedes dentro de la fiesta de las hormigas han visto que han bajado de precio y podemos conseguir a la proata free to play, gente. Entonces, bueno, es esperando bastante tiempo mientras vayas consiguiendo fragmentos. Las que sí sufrieron cambio, podríamos decir, son las hormigas que salieron después de la primera generación. Estamos hablando de las hormigas de segunda generación. Hormicaria, la reyteineri y la nietineri, gente. Estas tres tipos de hormigas, bueno, aquí hay una arañita, bueno, digámosle en general hormigas. Estos tres tipos de hormigas, gente, sufrieron cambio no tantos como los de acá, gente. ¿A qué me refiero con esto? Estas hormigas les subieron las mismas estadísticas que una hormiga free to play. Por ejemplo, como esta hormigita en su séptima habilidad da defensa, igualmente solo le subieron el 7%, 73%. O sea, como les dije al inicio nos daban 66% y esta hormiguita da 73%. Igualmente pasa con esta. Como da vida al inicio, igualmente en el tema de las hormigas, nos daban 25% en las hormigas free to play con estrellas y ahora te dan 30%. Les subieron solo 5%. Estos tres tipos de hormigas, gente, tienen las mismas bonificaciones, aumentos que les hicieron a las hormigas free to play, ¿ok? La cosa cambia, gente, en estos tres tipos de hormigas. Como son hormigas que no salieron hace mucho, tuvieron buffos muy buenos. Por ejemplo, frente a esta hormiga que da defensa, 73%, esta hormiguita, la transparente, da defensa hasta un 80%, gente. Eso significa que la transparente la aumentaron 14% más de defensa. El doble que una hormiga, aunque sea pay to win, pero de la segunda generación, des en cuenta. Entonces, por ejemplo, a Taspinoso le subieron en la vida 35%. Eso significa que estas hormigas, a diferencia de las que tenemos tanto free to play y de la segunda generación de las pay to win, solo le subieron el doble, básicamente. En Nierneri tenemos 30%. Y en esta hormiguita de acá, 35%. Le subieron 5% más. O sea, tiene un buffo del 10% incrementado acá. Ahora, ¿qué pasa con la cuarta? Igualmente pasa con la fluorescente. La fluorescente te da daño. Sube hasta un 80%, gente. Imagínate, bueno, acá no tenemos de entre estas hormigas que dé daño. Pero si te das cuenta, ponemos una comparación de la cristal dorado por acá. Vamos a cristal dorado. Cristal dorado. Tiene hasta un máximo de 73%. Si se dan cuenta, solo han subido igualmente un 7% en las hormigas free to play. Y 14% de daño en las hormigas pay to win, pero de las más recientes que estamos viendo a continuación. Así que, esto es un cambio importante. Ahora, ¿qué pasa con la cuarta? ¿Qué pasa con la tercera y cuarta habilidad de estas hormigas de acá? Si hay un cambio importante. Como les dije al inicio, todas las hormigas sean tanto pay to win o free to play. Al inicio tanto de la cuarta habilidad y la quinta. Al inicio tenían 76% todas. Ahora, las free to play aumentaron de 76% a 86%. Lo que pasa es que estas hormigas, gente, aumentaron de 76% a 96%, gente. Subieron 20% más de defensa y de daño. Ahora vamos con las hormigas universales. Todos saben que las hormigas universales son hormigas genéricas. Y por ende no tienen el mismo daño o defensa. O la misma bonificación de la séptima habilidad como las hormigas especializadas. Eso quiere decir que antes las hormigas universales, antes tenían 55% de defensa y 55% de daño. Ahora tienen 65%. Le incrementaron 10% más a la defensa y 10% más al daño. Ahora, si la hormiga universal es de daño. Antes obviamente te daba de daño 50%. Con estrellas, ya saben, estamos hablando con estrellas. Y ahora aumentaron un 57%. La aumentaron 7% más de daño. Esto sucede lo mismo con las hormigas pre-to-play. Tanto la hormiga perla carmesí como la hormiga crimson fraggers, acechador oscura. Todas comparten los mismos atributos. No hay una que tenga más atributos que otra. Igual siendo pay to win, tiene las mismas bonificaciones que una hormiga pre-to-play. Hace algunas horas ya, The Ants hizo una publicación donde el posible evento que se venga dentro de Navidad, van a añadir una nueva skin para los insectos. O sea, ya saben el tema de la apariencia que es algo nuevo. Aquí están diciendo una forma de una apariencia que no la hemos visto hasta ahora. Pero esto, gente, como muchos ya saben en los directos que hemos tenido, ya se filtró realmente cómo es la forma de la skin nueva. Básicamente, esta es una arañita, gente. Aquí podemos ver, gente, un pequeño trailer que sacó el jueguito por Navidad. Básicamente hay un video más largo que este, pero este es un pequeño resumen. Donde aquí aparece la araña, gente, en conjunto con sus amigos, como podemos ver en esta. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta, miren, aquí aparece la arañita. Entonces, la próxima skin que van a añadir, obviamente, es esta arañita. No sabemos si solo va a ser para guardianas. Puede ser que sea universal como la que tenemos ahorita en el juego. Que fue la primera. Pero esto, gente, no sé si lo vayan a regalar. No sé qué ustedes opinen. Déjenlo en los comentarios. Pero al final, esto luce más pay to win. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver algunas cositas interesantes sobre el buffo. Como lo interesante es que el juego, aunque sean hormigas pay to win, les buffean. Otras no, otras se quedan. Vamos a ver si es que por Navidad nos regalan algo bueno de antes. Si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videíto. Los quiero mucho. Bye, bye. El macho. Pero te sale una vida.